...un evento organizado por TV Cable Longomilla, porque con Mauli, Canal 30, Televisión, comienza el fútbol en la segunda mitad de la cancha número uno. Sigue jugando y sigue venciendo Timoteo Araya por 1 a 0 a la Escuela Hernal Lobos Aria. En cancha número dos, Naranjal derrota por 3 a 2 en la Escuela de Fútbol de Canal 30. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Timoteo Araya en cancha número uno, 2 a 0 sobre Hernán Lobos Arias. ¡Gol de Timoteo Araya! 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 ¡Un naranja! ¡Vamos! 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 Agradecemos por su oportunidad de la canción del grupo de enfermería del Juego de Vista de los Mundo de la Derecha, que está con nosotros acompañándonos arriba. ¡Empata! ¡El juego de fútbol de Canal 30! ¡Gol! 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 ¡Ya! ¡Arriba Luis! ¡Pégale! ¡Anda Mati! ¡Sin miedo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Matija! ¡Sácala! 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 ¡Está de tiempo! El arco devuelve la pelota en la cancha número 2 Siguen empatando 3 a 3 Naranjal y la Escuela de Canal 30 ¡Súbal de Rojo, hombre! En cancha número 1 Timoteo Araya se impone por 2 a 0 a la Escuela de Fútbol Hernán Lobos Arias ¡Aquero con la mano! ¡Más positivo! La mañana más entretenida de la Región del Baule de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 12 del día con Camila Eristárico y Everest Pinosa ¡Pal otro lado! Solo por Canal 30 en vivo de lunes a viernes entre las 10 y las 12 ¡Más positivo! ¡Para arriba fuerte! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Para arriba! ¡Con ganas, hombre! ¡Para arriba fuerte! ¡Para arriba fuerte! Los hechos que son noticias diariamente a las 9 de la noche de lunes a domingo en Canal 30 Televisión Voz Regional el informativo central el informativo central del Canal 30 ¡Ten que conversar, hombre! ¡Dale, dale, Matías! ¡Dale, dale, Matías! ¡Fíjela! 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 Pertenecer, pertenecer tiene sus beneficios porque si eres abonado ya formas parte de la comunidad no puedes acceder a una serie de descuentos se murió Pertenecer tiene sus beneficios porque si eres abonado ya formas parte de la comunidad y puedes acceder a una serie de descuentos de comercios asociados en Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares y eso no es todo porque los comerciantes también pueden optar a beneficios y publicidad en televisión encuentras en nuestro sello los diferentes comercios y ya tendrás un descuento por tu compra la comunidad ha llegado para hacerte más fácil de la vida junto a TV Cable Longomillo ¡Fíjela! 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 A las 12.50 veremos el último partido en este recinto deportivo en categoría 9-10 años. La Escuela Canal 30 se prepara para enfrentar a la Escuela Timoque de Araya. La Escuela de Canal 30 se prepara para enfrentar a la Escuela Timoque de Araya. Y en cancha 2, la Escuela Supercamores de Loma de las Tortillas. La Escuela Ría. El ciudadano presenta en el campo 1, en el 18, tiene la Escuela Timoque de Araya 2, en la Luzana Cero. La Escuela Timoque de Araya 3, en la Escuela Timoque de Araya 4, en cancha 2. ¡Toma el asquero, el asquero! ¡Ya para arriba! ¡Arriba, Luca! ¡Ahora, Luca! ¡Para, para! ¡El cuarto, el cuarto! ¿Quién va ahí, Franco? ¡Más que uno, cada uno! ¡Mira atrás, Franco! ¡Atrás! ¡Franco! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Casi lo empata Naranjal en la cancha número 2! ¡Marquen uno, cada uno, tres! Está 4 por 3 el partido a favor de la Escuela de Canal 30. ¡Oye, marquen ahí! Y aquí en la cancha 1, se impone Timoteo Araya por 2 a 0 a Hernán Lobos Arias, segundo tiempo en desarrollo, categorías 7-8 años, Mundialito 2019, ¡Palo! Y este es el aliento de los hinchas de las barras, que gritan y entusiastamente apoyan a todos los jugadores, en todas las canchas, porque también es necesario para que el mundo sienta la confianza, sienta la seguridad y sienta la seguridad de los jugadores. ¡Atrás! ¡Atrás! Lo empata Naranjal en cancha 2. Naranjal 4, Escuela de fútbol de Canal 30, ¡4! ¡Entretenido partido, al igual que en cancha 1! ¡Sube Mati! ¡Gol de Timoteo Araña! Se impone por 3 a 0 Hernán Lobos Salga, se engancha, número 1, segundo tiempo, categoría 7, 8 años ¡Gol de Timoteo Araña! 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 3 a 0, gana Timoteo Araya y Hernán Lobosarias en cancha 1 por categoría 7-8 años y en cancha 2, Naranjal y Escuela Canal 30 empatan 4 a 4. La sana competencia, el juego limpio, la solidaridad, el respeto al compañero y al rival, algunos de los valores que fortalece y potencia la entretenida iniciativa que por tercer año consecutivo desarrolla TV Cable, Lentomilla, Multijón, Maule y Canal 30, Televisión Mundialito 2019 que ya está completamente activa en canchas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. 32 equipos de la región del Maule, 16 en categoría 7-8, 16 en categoría 9-10 años que están viendo acción a esta hora del mediodía en nuestra zona central. Todos buscan pasajes para la gran final del próximo 24 de agosto en la cancha del Estadio Alfonso Escobar Viña Blanca de San Javier. ¡Vamos! 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 Le vamos a solicitar a los entrenadores y a los capitanes de todos los equipos 7-8 que terminados los partidos se queden en la cancha 1 o se acerquen en la cancha 1 terminados los partidos, gracias capitanes y entrenadores de todos los equipos de categoría 7-8 terminados los partidos se aproximan a la cancha 1, gracias Sube Mati Sigue, sigue Blanco, sigue Arriba, Mati Todo el fútbol, toda la emoción Sigue Blanco, todo el fútbol, todo el fútbol, todo el fútbol El fútbol, todo el fútbol, todo el fútbol, todo el fútbol Que pase la esponja Por último. ¡Lo rojo! Mira la cara, pelota, lo rojo. Ahora sigue. JP. ¡Narajo! ¡Narajo arriba! ¡Narajo arriba! ¡Narajo, por la orilla! ¡Narajo, por la orilla! ¡Vamos, Lurita! Partido terminado en cancha 2. Ha sido triunfo de Naranjal, que se ha impuesto por 5 goles contra 4 a la escuela de fútbol de Canal 30. ¡Felicitaciones! Necesitamos que los capitanes y los entrenadores de ambos equipos se aproximen a la cancha 1. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Terminó en cancha número 1! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!